te olvides, por si acaso los compañeros quieren conocerse ya, listo Juan Lara, Juan Alexander, ¿quién más me dijo? Romani, profesor, Romani Cristian Romani ya, listo sin más preámbulos, empiecen con el tema recuerden que una de las cosas que les había dicho es que si ustedes han seguido las exposiciones anteriores o compañeros, la idea es no tanto repetir lo mismo sino es buscar algo distinto entonces yo ya más o menos ya he escuchado las exposiciones anteriores y lo que quiero es ¿qué más? aparte de lo que ya los primeros grupos han puesto ¿qué más han identificado? recuerden que ustedes han tenido una semana más como para buscar más allá de lo evidente más allá de lo evidente ya, ya sé que a la a la a la que te digo ustedes a ver, empecemos chicos listo profesor, compañeros buenas noches bueno, el tema es el mismo para todos así que procedo a presentar el grupo que está conformado por José Lara Salcedo por Cristian Romani Cueva y quienes hablan Juan Caica y Salas para empezar tenemos todo el texto del archivo histórico que ya ha sido conversado por los compañeros previamente de esto no voy a tocar mucho porque la historia es la misma es la misma aquí lo que vemos es el texto más yo no voy a darle mucho mucha vuelta el texto a lo que yo yo quería conversar es que la dirección de archivo histórico como sabemos es el encargado de conducir y ejecutar los procesos técnicos archivísticos como lo son el acopio de la documentación la organización la catalogación de los fondos documentales todo esto nos lleva a tener uno de los de los archivos más ricos en cuanto a cultura ya que como sabemos el tema desde la colonia tenemos mucho muchos documentos claro que no todos los tenemos nosotros han habido han habido robos un tema de seguridad y que que no nos permite tener todo pero bueno este básicamente eso es en cuanto al archivo histórico que que como le comenté ya mucho ya lo han comentado en este otros compañeros ahora hablando también que es un archivo un documento histórico ¿no? que es aquel que contiene información que valga la redundancia tenga información histórica respecto a una persona lugar o acontecimiento que puede servir como fuente de información para futuras generaciones y o investigaciones esto quiere decir que marcan un hito cultural o bien sea cualquier hito ya no es necesario que sea cultural pero debe marcar un hito importante dentro del tiempo ¿no? para que para que sea considerado histórico yo tengo un tema aquí en mi trabajo yo actualmente me encuentro laburando en CEDAPAL justamente en el área de gestión social de proyectos y en los cuales nosotros bueno en mi caso manejo el archivo de lo que es la intervención social dentro de los proyectos de ampliación y mejoramiento de agua potable y alcantarillado para las para diferentes lugares de Lima y provincias que sean este bueno que sean asignados al terreno de CEDAPAL entonces ¿a qué voy con este comentario? este nosotros tenemos proyectos enormes hablando nosotros como CEDAPAL entonces esto puede ser fuente bien sea de investigaciones porque contiene este padrones de de personas hay miles de personas empadronadas están están sectorizadas hay muchos planos de que esto puede servir de cómo va evolucionando Lima en cuanto a territorio entonces esto puede funcionar como como fuente de de investigación en un futuro por sociólogos y 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 de la comunicación también este bueno por ahí va mi comentario en cuanto a los documentos históricos ahora este sobre los documentos este los documentos administrativos declarados históricos como dentro de la dirección de archivo histórico este podemos encontrar la a mí a mí a mí me 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 llamó bastante la atención este catálogo de de colección de Santa María este este catálogo está está compuesto por 702 piezas documentales que que datan entre los años 1544 y 1876 este en un buen periodo de tiempo se llegó a conservar el ministerio de hacienda y comercio y hasta ahora nadie sabe o bueno es lo que pude averiguar cómo es que llegó este ese ese fragmento de de la colección al ministerio de hacienda y comercio por otra parte es es este importante por el aporte cultural dado el tiempo en el que se basa ya que ahí todavía no había muchos muchos documentos en los cuales habían habían recopilado y por las familias de las que venía ahora otro por qué menciono esta colección porque esta colección contiene documentos económicos uno de los cuales rescate fue que hay un documento en el que este hay un documento en el que la real hacienda le solicita a los ministros de la real caja de pasco que le paguen mil pesos a dos botánicos y eso lo está dentro de esta colección y está catalogado como archivista como documentos históricos es más o menos un un ejemplo de lo que de lo que se puede de lo que consultó de si los documentos administrativos pueden ser declarados históricos dado el tiempo y y el y la información que puede llegar a dar si si se puede declarar histórico bueno eso es en cuanto a mi participación profesor para no redundar en todo lo que han dicho otros compañeros y no hacerlo más más extenso ya que también hay otros grupos que que necesitan el tiempo ahora continúa mi siguiente compañero conmigo gracias ok ok a ver quien más va a participar claridad no se escucha mucho creo que tiene conferencia sí profesor yo también no puedo escucharlo muy bien está cerca un aparato que que te está o parece que es un autor de micrófono ahí me escucha profesor ahora sí te escucho mejor ya listo yo quiero continuar con lo que es restauración de documentos bueno más que todo mencionar que en lo que es restauración van a venir a hacer las acciones directas para acciones directas que que van a llevar a cabo en el documento como puede ser este limpieza desde lo superficial tal vez este también lo que puede ser la colocación de refuerzos o tal vez injertos o o atenciones mayores pero lo que sí va a ser importante para esto es que se debe se debe contar con una previa investigación una investigación previa para ante cualquier intervención que pueda tener estos documentos porque va a ser esta documentación que está compuesta que su composición son de materiales por así decirlo antiguos entonces se necesita se va a necesitar se va a necesitar siempre una investigación previa para que se pueda realizar una restauración bueno dentro de lo que vendría a ser el AGM esto correspondería a lo que vendría a ser la dirección de conservación y restauración más que todo o sea quería yo priorizar el punto en esto de que se debe realizar como digo una investigación porque no se puede tal vez tomar acciones simplemente por tomar o por consideración de alguien sino que se debe tener una investigación previa para poder realizar algún tratamiento a esta documentación histórica siguiente diapositiva por favor bueno lo que vendría a ser medida de seguridad correspondería que estos documentos bueno deben contar con espacios con una infraestructura que contengan medidas tal vez desde control y también el tema de lo que va a ser la conservación en realidad son niveles conservación preservación y bueno lo que es la restauración van a ser niveles para para poder este poder mantener este acervo documental pueda pueda se pueda mantener más tiempo por así decir yo he tenido una pequeña experiencia en lo que es en el AGN estuve elaborando unos cuantos meses en lo que es un poco en lo que es tema de tema de de conservación he podido estar en lo que es en la sede palacio he podido también apreciar lo que lo que en realidad se necesita lo que como como está tal vez en la PPT o sea debe tener una buena infraestructura los espacios deben ser ventilados para que tal vez el mismo factor de la humedad sabiendo que también estos locales están en en partes de Lima que hay mucha humedad entonces todo para mí mi consideración este tema de medidas de seguridad abarcaría en sí todo tal vez el tema de las cámaras el tema de seguridad porque sabemos creo que todos de que bueno en la en la GENE ha tenido se ha filtrado documentación entonces lo que lo que se necesita y por y por por mi experiencia que he tenido bueno desde el tema también desde los presupuestos tal vez desde las entidades encargadas que deberían brindarle un poco más de apoyo que bueno se está dando quería más que todo abarcar esto en el tema de media seguridad la siguiente diapositiva por favor bueno en lo que es el protocolo del servicio bueno de la que es en manera de forma presencial se va a necesitar siempre una y que el que el investigador ¿no? la persona que que va a requerir esta información deba deba generar se debe identificar ¿no? para que para que no para que los usuarios puedan también ser orientados a la búsqueda de sus documentos también sabemos que están los archivos notariales y bueno hay o sea yo he podido ver como le digo yo he estado en la sede parece que yo he podido ver que familiares ¿no? van, requieren y de forma presencial hasta en pandemia yo he estado justo en lo que ha sido finales de 2020 trabajando en el AGN y bueno y con todas las seguridades ¿no? o sea todo el tema de las mascarillas se les brindaba ciertos documentos copias entonces de esa forma presencial se podía hacer el servicio bueno y de forma virtual tenemos lo que son las plataformas donde hay documentos históricos que ya están digitalizados entonces no sé esa información pública que está brindada para para todos ¿no? para todas las personas y que bueno también se debería difundir más creo que gracias a esta carrera uno bueno y gracias también a que hemos podido bueno los compañeros han podido también visitar estos espacios se puede rescatar esta esta información y lo bueno es que mediante lo virtual y las tecnologías y bueno con todo este proceso de digitalización también está a manos de todos los de todos los ciudadanos peruanos que bueno José ¿llegaste a ir a la visita? no profesor yo como le dije no pude ir pero lo digo lo que digo es por la experiencia como le digo yo estoy trabajando en lo que es en la serie de palacio he estado como le digo pucha hay nosotanos he podido ver este en realidad o sea tal vez de lo que es la teoría en realidad hay una distancia ¿no? que bueno que esperemos que con con todos nosotros creo que con nosotros los archivistas podemos promover o sea que la GN y con su archivo histórico tenga mayor peso ¿no? y pucha y pueda entender mejores espacios porque en realidad lo necesita como digo yo he visto los documentos que están lamentablemente la verdad como le digo como yo como persona que estudio que estoy aquí en la carrera se sentía un enojo de que esta documentación esté así no esté tal vez en inventarios entonces sé que sé que hay proyectos sé que se están dando espero que que sean que se den con rapidez ¿no? para que toda esta documentación esté mejor valorada y también el tema de lo que es su conservación bueno la siguiente diapositiva sigue mi compañero Romani gracias profesor listo gracias buenas noches profesor y compañeros en cuanto al documento más antiguo tenemos al al libro de cerro o el protocolo ambulante de los conquistadores el cual ya ha sido declarado como patrimonio documental de la nación y a la vez es patrimonio cultural sí pregunta ¿por qué se llama libro de cerro? por el empastado del libro que es digamos que tipo cuero parecido así como un becerro algo así ¿como un becerro o de un becerro? de un becerro por el empastado es de libro y de forma contraria tenemos la documentación más reciente que ha sido transferido transferida del archivo notarial del ex notario público Walter pregunta ¿de cuántas folios o páginas como lo quieren llamar está compuesto el libro de cerro? lo dijo según la exposición averíguense tienen hasta lo que termine esta exposición tienen para que averigüen Juan y tu compañero José ya Cristian continúa siguiente diapositiva normativa internacional que que proteja los documentos históricos no no tenemos no hay una normativa internacional específica que deba seguirse pero sí existen documentos que son considerados patrimonio cultural y muchos de ellos son protegidos por la UNESCO y además hay recomendaciones y buenas prácticas que potencien el funcionamiento como lo son las normas ISO y las normas establecidas por el ICA que es el Consejo Internacional de Archivo con sus normas de descripción de documentos permiten catalogar y controlar de una forma adecuada el acervo documental siguiente la pregunta sobre si una institución pública puede crear su propio archivo histórico cualquier entidad del estado tiene la potestad de crear un archivo histórico siempre y cuando este se encuentre regulado supervisado y en coordinación constante con el Archivo General de la Nación eso sería todo profesor ok y a la pregunta Juan profesor tiene 551 folios ¿seguro? si 551 folios si ¿qué dice el resto? profesor ah pero yo no soy de su grupo no importa soy del grupo 4 ya adelante compañera todo aporte es bueno tiene está constituido por 804 escrituras en 151 folios profesor escucha Juan ah ya lo siento profesor yo he visto deben de ser las fotocopias gracias gracias ya chicos está bien gracias profesor yo quería hacer un comentario yo quería hacer un comentario adicional no sé si da el tiempo Juan Caicay este ya lo que quería comentar profesor es que en muchos de los videos que he podido apreciar ya que lamentablemente por el trabajo yo no he podido asistir a estas visitas en varios videos he podido apreciar el poco como dijo también el compañero Lara el poco presupuesto que se les asigna hasta el problema que ha tenido en cuanto a una infraestructura adecuada ya que todavía está en proyecto de que se va a construir y todo este tema mucho de ello está también como le digo ligado a la importancia que nos dan un comentario que me parece muy acertado es que nosotros como estudiantes como futuros archiveros no debemos de quedarnos simplemente en lo que es archivo ya que si nos quedamos ligados solamente a esta rama no vamos a poder potenciar desde otras áreas el archivo o sea si nosotros queremos mejorar como no solo como comunidad archivística no solo como un espacio archivístico por ejemplo si yo estoy en administración de esa forma yo puedo tratar de potenciar el archivo así como una persona que esté en una gerencia legal o en cualquier tipo de área que tenga conocimiento de archivo entonces va a poder de alguna forma u otra dar un impacto positivo dentro de lo que es el archivo ya que como sabemos muchos muchos directivos muchas personas a veces no le dan importancia por desconocimiento o simplemente porque a muchas personas no le conviene que un archivo sea es transparente si un archivo es transparente entonces se va a poder identificar muchas cosas tanto buenas como malas entonces es un poco una reflexión que yo tenía en cuanto a este tipo de no sé una parte baja que tenemos como como archivo y otra que que es también a raíz del presupuesto que se le brinda a la GN que es el tema de la de la implementación tecnológica en muchas ocasiones he podido apreciar videos en los que bueno que son recientes en los que están con computadoras bien un poquito antiguitas he estado he podido apreciar en muchas oficinas que no están debidamente equipadas ¿no? ello también el uso de el uso de fichas por ejemplo que puede apreciar de repente eso podría ser cambiado por por un área tecnológica que 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 simplemente se puede hacer este fichero virtual para 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 que se haga por ejemplo la conservación de un documento de un área hacia otra entonces es es un punto un punto que de repente podemos mejorar ¿no? y que quien sabe uno de nosotros como como estudiantes o de aquí pueda salir y pueda de repente dar ese gran paso eso es simplemente el el comentario que quería mencionar muchas gracias ok Juan listo gracias ok Carol ¿quién otro grupo va a participar? profesor mi grupo ¿tu grupo es el número? cuatro profesor va a empezar mi compañero Martin este mi compañero John va a proyectar listo los demás grupos todavía el grupo que has puesto todavía se queda en línea hasta que te listo doctor Marte profesor buenas tardes este bueno este vamos a empezar la exposición profesor sobre la visita a la dirección del archivo histórico bueno queda recalcar profe que yo no no asistí a la visita estoy lejitos pero de una u otra manera hemos visto la la forma de de poder este realizar las preguntas los integrantes creo que si no me equivoco estás en Pucalpa ¿no? el profe en Pucalpa ya listo listo ya ya este la siguiente PPT por favor bueno este las sedes las sedes que de la visita son dos sedes la sede de Correo y la sede de Palacio de Justicia podemos ver en la PPT el sede de Palacio de Justicia la ubicación está en calle Manuel Cuadro sin números cerca de Lima Palacio de Justicia y la sede de Correo del archivo colonial está ubicado en Jirón Camaná 125 con pasada de piuras sin números cerca de Lima está conformado por la jefatura institucional oficinas administrativas y dirección del archivo colonial posterior a eso este empezaríamos con la primera pregunta que fue o es ¿cuándo y por qué se cree el archivo histórico? no bueno el 15 de mayo de 1861 se publicó la ley que establece la creación del archivo nacional a fin de recordar los documentos históricos y oficiales de la nación y a copiar los datos estadísticos de mayor importancia posteriormente en 1991 la ley 25323 establece que el archivo general de la nación o AGN se constituye en órgano rector del sistema nacional de archivos con la finalidad de integrar estructural normativa y funcionalmente los archivos de las entidades públicas existentes en el ámbito nacional la siguiente pregunta es cuando cuando un documento se considera histórico bueno se considera se considera histórico un documento según la legislación archivística en el decreto ley 19 414 esto nos dice que toda la documentación mayor a 30 años de antigüedad que se encuentran en los archivos del sector público nacional serán transferidos al archivo general de la nación la cual son evaluadas por el archivo intermedio para la transferencia al archivo histórico y posterior a eso son considerados patrimonio documental de la nación la siguiente pregunta ¿qué tipos y series documentales custodia el archivo histórico? bueno la dirección del archivo colonial custodia 15 fondos documentales institucionales 3 fondos facticios y 7 colecciones bueno entre las series el fondo bueno el fondo documental es libanías con series de protocolos ambulantes de los conquistadores bueno son algunos que nosotros pudimos detallar que el Francisco Ramiro Bote protocolos del 14 al 16 Rodrigo Alonso Castillejo Juan Espinares protocolo 30 el protocolo 32 y sobre respecto al fondo documental superior del gobierno la serie que pudimos que pudimos ver son los resolutivos legados del 1 al 21 la dirección del archivo republicano bueno acá también en la PPT custodia 51 fondos documentales entre las cuales destacan la reforma acraria COFOFI movimiento migratorio registro de inmigrantes protocolos de autopsia morgue central asuntos indígenas expedientes detencios autógrafos de ley entre otros y bueno la cuarta pregunta ¿cuántos metros lineales de documentos conservan? bueno se conserva 30.000 metros lineales en el archivo de C de Palacio y en el archivo de Cercado en su repositorio es 3.000 metros lineales de 15 fondos por mi parte profesor eso es todo le pasa a mi siguiente compañero ok ok si continúe buenas noches profesor buenas noches compañeros hola que tal como estas vamos a continuar con la exposición existen documentos administrativos declarados históricos que fueron de que años si si existen y son del año 1976 y el más reciente del 2020 ¿no? la siguiente diapositiva y en cuanto a la conservación hay diferentes pasos uno de ellos es el diagnóstico integral que es el documento posteriormente la limpieza la siguiente diapositiva también hay otro aplanamiento del documento y la restauración que es uno de los rasgos más fuertes que se refuerzan las orillas y se colocan en el infierno ¿no? profesor quería si compañeros me dejan presentar una una PPT a ver encontrado sobre el libro de cerro también que es la conservación que se es una investigación que hace sobre el estado actual del libro de cerro apelé Gracias. Se logra ver, ¿no? Sí, compañero, se ve. Sí, esto es una... Yo he podido, este, traer las... las imágenes del PDF. Amplíalo para poder verlo, porque... Ah, ya, sí, sí, por eso no. Maximízalo. Ya, ahí, ahí se ve, ¿no? Ya. Y lo que hace esta... esta investigadora, bueno, identifica las especies fúgicas que van a causar el deterioro en el libro Becerro, ¿no? Eso es lo que te hace enseñar, es un PDF de lo que has encontrado en el libro Becerro. Sí, sí, es una investigación, que ha realizado una bióloga que utiliza acá un muestreo biológico del documento manuscrito, ¿no? Hace un hisopado a los... a las manchitas, manchitas marrones, que están tanto en... en las hojas, como en la tapa. Ya. Ellos lo analizan, este, en el microscopio. Y, como resultado, identifican, este, varias especies fúngicas, y que están, este, ellas proponen lo que están potencial, este, deterioro del... de este manuscrito. Acá, como se puede poner la flechita, ahí están las manchitas, este, marrones, de las que extrae la muestra, en el hisopado. Y acá está la... cuatro pisos de la caja fuerte. que también... está en la tela, y también sacan algunas muestras. ¿Esa información que tienes, si de acuerdo que lo comporta con tu compañero señalín? Conocción. Para que también, para... Para que también, para que te den... Ah, ya. Sí, sí, profesor. Conocción. Y, claro. También plantea que este... esta contaminación fúngica que está en el ambiente, también no implica riesgo para la salud, para la salud del personal. Mm-hmm. ...del personal, y bueno, este... también plantea que esta caja fuerte no es un... No es la, digamos, el recipiente adecuado para guardar esta documentación. Y bueno, concluye, dice, en base a los resultados obtenidos desde el estudio, se concluye que el libro Becerro presenta un riesgo potencial muy alto de biodeterioro debido a la carga fúbica encontrada en el folio 15, en los bordes de las hojas, en la encuadernación y en la caja fuerte que alberga a este libro. O sea, ya había información adicionalmente. Sí, sí. Y bueno, acá están bajo el microscopio y lo desean. Y lo que recomiendan, se recomienda realizar una limpieza de libro. El personal que realice este proceso debe utilizar mascarillas con filtro EPA, la caja fuerte de metal donde se, que por seguridad se conserve este documento, donde es el espacio idóneo para conservar este documento. y hay amenazas de biodeterioro que ya presenta el manuscrito, ¿no? Las notas son las imágenes de los diferentes tipos de hongos. Y eso sería todo, profesor. Ya, compártelo esa información para que tus compañeros puedan verlo porque... Interesante, ¿no? La verdad hay que leerlo completo para poder, este... apreciarlo un poquito más. Sí, lo voy a subir ahí al grupo, el PDF, profesor. Ya. Bueno, dejo de paso a mi siguiente compañera. Bueno, profesor, siguiendo con la exposición, en la pregunta 7, ¿cuáles son las medidas de seguridad para custodiar un documento histórico? Bueno, una adecuada infraestructura dentro del edificio, un control de temperatura y humedad. Y eso lo pudimos ver, pues, ¿no? En el... En la sede de correo, donde... Donde había humidificadores y termó... Y grómetros que nos explicaron en el... En el repositorio. También un manejo adecuado de la ventilación. Eso se vio en la sala audiovisual, con la encargada, que explicó que las fotografías... No pueden... Disculpe, la voy a... No pueden... No te preocupes, también estoy acá... Bueno, no hay mucho... No pueden... Tocar humedad, porque si no, se alterarían estas fotografías. ¿Me puede dar un minuto nomás, un ratito? Déjame un segundo, un ambiente que te vas preparando ahí y analizando unos temas. Déjame unos segundos. Consideremos, no sé... Dos minutos, dos minutos, ¿ok? Ok, profesor. Dos minutos, dos minutos. Dos minutos, dos minutos. Y ya está. Y ya está. Ahora sí. Lo que pasa es que... Ya. Ahora sí, chicos. Bueno, ya, profesor, siguiendo, también prohibido la manipulación de los alimentos. Esto nos explicaron en las dos sedes, pues, ¿no? Porque también el uso obligatorio de las mascarillas, guantes, EPS, evitar poner el dedo encima del documento, apoyarse en él. Esto también se habló dentro de la sala audiovisual porque podría alterar las fotografías. Y evitar el uso del flash y el control de las plagas en los repositorios. ¿Puede? ¿Puede? Por favor. ¿Cuál es el protocolo para realizar el servicio de documentos históricos? En la sede de Palacio Justicia pudimos visualizar que habían cuatro pasos y eso también se nos mencionó en el área de trámite documentario, que es este paso uno, se hace una consulta. Paso dos, se paga el trámite a realizar. Paso tres, se va a atender en la sala de consulta. Y paso cuatro, se le envía el documento por el que realizó la solicitud. Paso tres, por favor. Y el más reciente nos mencionaron que son los protocolos notariales que datan del siglo XIX. Paso a mis siguientes compañeros. Paso tres, por favor. Bueno, como no se encuentra ¿Estás? Sí, caminando, profesor Buenas noches Bueno, a mí me toca Estoy en Lima, profesor, he venido Ya, 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 profe Bueno, a ver, comenzando La norma ISO es La 11799 En el año 2015 Es un requisito de almacenamiento De documentos para materiales de archivo Y la biblioteca La norma ISAT-G Es la norma internacional Para describir instituciones Que custodian fondos de archivo Ya La norma ISAT-G Es la norma internacional general De descripción archivística La norma ISO 14721 Es el sistema de transferencias De datos Información especiales Esas son las normas Quienes Protegen a la documentación histórica Les paso con mi siguiente compañero ¿Carol? Profesor Sí A ver, ¿quién toca? Profesor Disculpe, mi profesor Es que se me está yendo la conexión Bueno, aquí como estamos viendo Una institución pública puede crear su propio archivo histórico Bueno, este Las instituciones o las entidades Como ya nos habían mencionado Este, no deberían de De haber creado su Su propia Ley Disculpe, disculpe ¿Qué le pasa? Un minuto, por favor Entraba, entraba ¿Qué era? Whisky, rum, vodka Los compañeros del grupo pueden asistir Si su compañera tiene algunas dificultades Cualquiera de ustedes puede asumir en ese momento Para que pueda apoyarlo Recuerda que hay una nota grupal Ya, disculpe, profesor Sí, ya está Disculpe Este, ya Bueno, referente a esta pregunta Este, si una institución pública puede crear su propio archivo histórico Bueno, en la visita nos habían indicado Que los archivos públicos Ante la falta de capacidad Para que se custodie En el AGN Han elaborado su propio archivo histórico Pero Una entidad Puede custodiar su archivo histórico Pero eso, este No debería de darse Ya que sería la función del De la AGN, ¿no? Para que Ya que ellos se encargan de conservar el patrimonio documental histórico De la nación Pero como este no tiene la capacidad Para En sus instalaciones Para poder, este Albergar esa documentación Entonces, por ese motivo Por Temporalmente Las entidades públicas Están, este Custodiando sus propios archivos históricos Siguiente PPT, por favor Bueno, nosotros Hemos hecho este Esta pregunta, ¿no? De cómo trabaja el área de procesos técnicos archivísticos en LAPTA Primero Se hace un análisis documental Aquí se encarga Este El personal se encarga de hacer un análisis de los documentos ¿No? Y se ve en qué estado se encuentra la documentación Luego se hace la lectura del documento Para ver de qué se trata dicha documentación Siguiente PPT, por favor Luego se hace la foliación de la documentación En donde se van a enumerar las hojas En orden consecutivo en cada folio Y posteriormente se hace la descripción del documento Y ellos se basan en la norma ISAT-G Siguiente PPT, por favor Luego, este Se protege el documento En algunos casos se usa Un papel cebolla Entre cada hoja de la documentación Y también se le da una Signatura del contenido Que vendría a ser el código Que sirve para poder localizar dicha documentación Siguiente PPT, por favor Ahí se le da ya un ordenamiento cronológico Delegajo Y finalmente ya es guardado en las cajas archiveras Eso sería todo, profesor Por parte de nuestro grupo Disculpe, por favor Ok, ok Listo Ahí participaron Aguirre de Antigui Gladys, Leslie Luis Simón ¿Quién más? Carol Sí, profesor Y John Guamaní también Jonathan Pajuelo John Guamaní A ver Aguirre de Antigui También, profesor Presente ¿Qué le haces aquí? Ajá Ya Pajuelo Pajuelo Profesor Don Gustavo ¿Quién más? ¿Quién más estaba ahí? Yo, profesor Buendía Cueva A ver, le voy a dictar en orden Este A ver Primero está Aguirre Reategui De ahí Buendía Cueva De ahí sería Guamaní Suyo De ahí está Mi compañera Gladys Lescano De ahí mi compañero Pajuelo Aguirre Y mi compañero Simón Coyantes Profesor ¿Cuántos son? ¿Seis? Sí, profesor Somos seis Aguirre Ya está Leslie Sí Luis Simón Sí Carol Sí Don Gustavo Sí ¿Qué más falta? Pajuelo Y Guamaní Suyo Y profesor Faltaría Pajuelo Sí Él expuso También Profesor Él es el que le presentó El libro Becerro Los honguitos Profesor Los honguitos Sí, sí Ok Listo ¿Quién más? Somos seis Ey Ya están Sí Ok Ya Ok Listo Ahora de acá De este grupo ¿Qué más faltaría? Este Nadie más Profesor Somos los dos Únicos grupos Que había faltado Nada Faltaba De ahí ¿Me faltaba Alguien más Carol? ¿O solamente Ustedes no me faltaban? No Nosotros nada más Profesor Todos han expuesto Todos Sí Sí profesor Fue el último grupo Que expuso Ya Ya chicos Entonces mañana Les espero En clase Vamos a hacer Un trabajo Metodológico Para mañana Ya En este caso ¿Quiénes no van a venir Mañana presenciales? Carol Creo que las provincias Que son Sí profesor Las de provincia Que sería Juan Obando Marden Aguirre Este Zuni Roxana Zuni De ahí Este No me Manuel Calderón Manuel Calderón Para ellos Tres O dos Cuatro Serían profesor Cuatro Hay que hacerle Su Su Zuni Para mañana Con la cámara Hay que ponerle Para que estén así Este Ah ya Chévere Profe Chévere Ya ¿Te acuerdas Así como la vez pasada Que estuvieron enlazados Igual Vamos a colocar Después No se preocupe ¿Puedes traer el carro Mañana un trípode O ese chiquitito Esos puestos Que No tengo profesor Pero voy a ponerle En el grupo Para que alguien Que tenga Si lo pueda llevar Sí Para poder facilitar A sus compañeros Y colocar un celular Ahí Con Bueno Yo voy a tratar No creo que llegue Mi lato Voy a ver Si no Llevo mi lato Y lo conectamos Ok profesor No hay problema ¿Qué más probable Que llegue mi lato Voy a ver ¿Ya? Ok Ya Pues mañana Nos encontramos Ya profesor Hasta luego Muchas gracias Listo Puede ser chicos Adiós